qué tal gente cómo están todo bien bueno un vídeo más para el canal del ovejo acuarista donde más o menos le voy a mostrar lo que estoy preparando o lo que mejor dicho me prestaron para la cruza de este beta hembra que lo vemos ahí y él crown tail o beta corona que está acá que está full de nido y bueno como siempre le digo no le puedo mostrar los burdigales porque andan ahí escondido así que no se lo puedo mostrar bueno para que hago este vídeo este vídeo para que ustedes se enteren que vamos a reproducir estos betas tratar de sacarles crías les voy a mostrar todo lo que van a necesitar es más esto va a ser como yo les digo este es un canal para la gente principiante que recién arranca pero te voy a explicar más o menos cómo sacarle cría si vos tenés un beta una parejita de beta te voy a mostrar o enseñar cómo sacarle cría te voy a dar un par de tips te voy a dar unos consejos para que vayas siguiendo si le querés sacar cría a tu beta si voy a hacer lo más barato posible en qué sentido lo más barato posible con todo lo que tengas en tu casa siempre y cuando se refiera a lo que es el acuarismo si por ejemplo un calentador creo que todos tenemos un filtro lo tenemos todos una pecera etc entonces te voy a mostrar lo más básico posible lo voy a tratar de hacer para que bueno vos te animes y como se llama y pueda sacarle crías a tu a tus betas si no es nada difícil no es nada imposible pero si lo hacemos bien mejor dicho si lo hacemos mal nos vamos a bueno justamente frustrar y yo no quiero eso así que te quiero enseñar cómo sacarle cría a tus betas a tu parejita de betas para que bueno pueda sumar más y te puedas interiorizar en lo que es la crianza del pez beta lo que es la reproducción del pez beta y el mantenimiento si recién le dimos de comer al dumbo recién le dimos comer a los burdigales recién le dimos comer a esta hembrita y bueno ya están más que contentos le está hasta ahí queriendo saltar si lo hacemos saltar no 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 quiere no tiene ganas bueno como les decía te voy a enseñar lo más básico posible lo más barato posible hay algunos que usan la pecera con un calentador de filtro de esponja con no 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 yo te voy a enseñar lo más básico posible ahora te voy a mostrar lo que el bambi gracias al bambi me prestó una vetera que él tenía sin uso y bueno ahí vamos a empezar a preparar esta noche voy a grabar y voy a preparar la pecera para meter los betas ahí sí bueno así que esta es la vetera que el bambi me prestó una vetera de casi 66 60 y moneda tiene el mueble este y bueno no les muestro mucho mi casa o la parte de los costados del mueble porque está un desastre estoy remodelando así que no va a salir todo el mugrerío mejor dicho todo el desorden así que nada te muestro solamente encuadro la vetera sí bueno acá veíamos que el bambi tenía unos bocas falsas unos kilis bocas falsas y acá unos unos patricia es bueno y toda la mugre que que tiene esta vetera así a vez se me está haciendo el foco ahí está entonces que lo que vamos a hacer vamos a dividir esta pecera todos tienen una pecera en su casa vamos a dividir si por secciones y vamos a hacer lo siguiente en esta pecera yo voy a poner beta macho beta hembra crías si como voy a hacer voy a dividir en este lado va a ser el beta macho vamos a poner algo para dividir que compartan las mismas aguas calentar la salsa me dice mi señora no sé si ese mensaje salió en el vídeo pero bueno vamos a dividir la pecera beta macho beta hembra vamos a poner otra división más y acá el lugar donde vamos a dejar las crías y una vez que el beta macho y beta hembra esté listo para reproducir vamos a sacar del medio el protector este que los va a dividir y de ahí bueno van a hacer lo suyo después una vez que esté listo eso vamos a sacar de este lado el protector y las crías una vez que saquemos a los padres las crías van a estar de este lado ocupando toda la pecera así como te dije vamos a poner un calentador vamos a poner un filtro no voy a poner un filtro esponja porque no tengo voy a poner otro filtro que solamente quiero que rompa la superficie para que se haga el cambio de oxígeno si después de eso bueno ya la van a ver esta noche como como lo voy a armar posiblemente suba el vídeo hoy o mañana o pasado no sé pero lo voy a armar bien para mostrarle a ustedes obvio el filtro que yo tengo se lo voy a mostrar en el otro vídeo es un tipo cabeza de poder chiquitito de 300 litros hora donde lo vamos a tratar de tapar para que no chupe ninguna cría después de eso voy a necesitar silicona el calentador y un par de separadores que voy a hacer con unas botellas que anteriormente en el otro vídeo no sé si lo subí bueno que más tenemos tenemos la pecera tenemos esa agua que también el cambio y medio donde está así de ese color porque tenía hojas de almendras si ustedes saben que en hojas de almendras o almendrón es muy bueno para los vetas así que está tenida ya está ciclada y vamos a poner esa agua también para crear infusorios si para las 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 crías de beta también voy a conseguir caracoles planorbi o lo que sea para crear infusorios vamos a poner un poquito de plantas flotantes que son estas vamos a poner un poquito de elodias también las elodias son muy buenas para crear infusorios para las crías de beta si así que bueno todo lo que vamos a poner acá nos va a servir y yo te voy mostrando para que si vos tenés algo en tu casa o querés un proyecto de beta y querés reproducirlo y querés tener y sacarle crías bueno yo te voy a explicar entonces en los próximos vídeos van a ir siendo parte por parte para que vos puedas tener una guía y armar y sacarle cría a los betas dale te dejo un abrazo grande gracias por seguir el canal gracias por compartirlo gracias por darle like un abrazo grande a todos los suscriptores yo somos 367 muchas gracias a todos los que miran los vídeos chicos bueno y como digo comenten menos en los vídeos qué es lo que necesitan qué es lo que quieren que explique qué es lo que quieren que comente que enseñe que quieren que hagan los vídeos para que bueno podamos ir sumando conocimientos y yo como le digo aprendo conjunto con ustedes siempre leo los comentarios siempre trato de responder todos los comentarios y bueno sigan dejando sus likes sus comentarios y bueno compartan siempre los vídeos un abrazo grande acá de río grande tierra del fuego para todos los acuaristas del mundo todos los que miran este vídeo y nos estamos viendo para la guía de cómo reproducir tu beta un abrazo grande y nos estamos viendo chau